¿Quieres grabar? ¡Acción! El dedo no te apara solo cuando tú me miras Y mis pies más descalzos ya no sienten la herida Loco amor, una duda que a mí me calma por el luz Tú y yo, si tú quieres, compañero diferente Y en un cuartito los dos, veneno que tú tomaras, veneno tomaba yo Niña voladora, con las alturas vuelan muy sola Vuela tranquila que yo te espero Y en la tierra pa' darte gloriao Por ti yo loco, cuando tú trepas yo me desboco Y a mí me encanta cuando me bailas Y se desnuda poquito a poco Y aquí, en Sevilla, donde con paciencia pero Que tú tienes que aclarar los días negros Como el aire me levanté Yo siempre a dañar mi carne Muchos años, nunca dejaré de amarte Y en un cuartito los dos, veneno que tú tomaras, veneno tomaba yo Niña voladora, con las alturas vuelan muy solao Vuela tranquila que yo te espero Y en la tierra pa' darte gloriao Por ti yo loco, cuando tú trepas yo me desboco Y a mí me encanta cuando me bailas Y en la tierra pa' darte gloriao Y en la tierra, con las alturas vuelan muy solao Y en la tierra, con las alturas vuelan muy solao Y en la tierra, con las alturas vuelan muy solao Y en la tierra, con las alturas vuelan muy mari Gracias.